¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal. ¿Cómo la estás pasando? Espero que muy bien. Vamos a ver una partidita. Mira los niveles de estos robots y mira a los drones que van a aparecer acá. Te voy a dar unos consejos, unos consejos más que todo para la gente latina que juega de tarde-noche, ¿sí? A eso de las 6 de la tarde pasando 11, 12 de la noche, ¿sí? ¿Por qué estos consejos pinceladas? He notado que el matchmaking no es el único culpable de que pierdas batallas, sino que también hay gente que no tiene bien optimizado su hangar y bueno, les voy a hablar de lo que yo he sentido. Primer consejo que te voy a dar, ¿a qué nivel ya están aguantando? Ojo, aguantando, ¿sí? La palabra aguantar es que tengas un buen resultado, no que te lo maten de una vez. Y para mí actualmente en Liga Maestro y Campeón te aconsejo que mínimo a MK2, ¿sí? Ya el MK2 van aguantando. Del 1 al 5, nivel MK2 1 al 5, ya los robots aguantan un poco más. Recuerda que Campeón está plagado de noche de gente que está MK3 con 3 kepris y 2 seras que causan demasiado daño. Entonces ya ese nivel es óptimo. ¿A qué nivel es óptimo? Las armas. Joder, las armas te aconsejo que ya estén a nivel 12 MK1. A ese nivel ya vas haciendo un poco más de daño. Algunos dicen que juegan con robots nivel 10, 11. De verdad que ese nivel ya no es óptimo, gente. Ya ese nivel en Campeón no es el nivel adecuado. Yo respeto a la gente que juega con esos niveles, sé que le echan pierna. Pero este video es para que ustedes se senten y tengan una mejor planificación de su hangar. Si ustedes notan, no tengo meta. Lo único nuevo es esto. Y lo tengo con estas armas Pulsar. Próximamente video de eso. Y es lo único nuevo que tengo. Ese es el tercer consejo que les doy. No sigan teniendo cosas nuevas en su hangar. Dejando todo lo anterior a nivel 9 y 10. No están haciendo nada. No están subiendo de nivel las cosas a nivel óptimo. Muchos de ustedes me dicen, pero el Estrella no sirve. Que no sirve el otro que tú hiciste con el Nemesis. Que el Burward, gente, no le funciona. Porque seguro que ustedes lo están probando a nivel 10 y 9. A nivel 10 y 9 no te van a funcionar las cosas bien en Campeón. Al menos que juegues en la mañana. En la mañana siento que las cosas tienen como que un poco más de balance. En la noche no. En la noche es bastante difícil. Esta batalla es de noche. Y quédate hasta el final para que veas el nivel de los enemigos. ¿Sí? Ok. ¿Qué otro consejo te voy a dar? Los drones. Gente, los drones hoy en día es pieza fundamental. Por eso te digo, no tengas más cosas nuevas. No. No más cosas nuevas en tu hangar. Quizás este Mars que está chévere. ¿Sí? Pero ya no tengas cosas nuevas. Y menos que sea en Meta, que si un Kepri, que si un Seraph. Porque toda esa vaina va a ser balanceada tarde o temprano. Concéntrate en subir tus robots que sí funcionan. Que tú ya sabes cómo funcionan. No te voy a dar consejo de cuáles robots funcionan. Porque es que funcionan dependiendo de tus dedos y de tu experiencia usándolos. ¿Sí? Pero sí te doy ese consejo. No gastes más aún. No gastes más plata. Teniendo mucho y teniendo nada. ¿Sí? He visto unos hangares nivel 5, 6, 7, 8, 9. Kepri, Seraph. La bolita. Toda vaina nuevo. A esos niveles no funcionan, gente. A esos niveles te van a dejar matar. La vas a pasar mal tú. Vas a decir que el matchmaking no sirve. Y vas a afectar a tus compañeros. ¿Sí? Fíjate que yo estoy jugando con un hangar MK2. Algunas armas están a MK1 todavía. Y otro consejo que te voy a dar. Fíjate acá como el hangar yo lo tengo bastante bien construido según mi estilo de juego. Yo no juego de lejos. Tengo estas armas. Lamentando no mucho son las armas que puedo conseguir ahorita en esa cuenta. Porque, bueno, estoy sacando del taller. Creo que estoy sacando otra Sónica. Me hacen falta dos Sónicas. Y estoy sacando otra Sónica. ¿Sí? Pero bueno. Ustedes ya saben que yo no juego de lejos. ¿Sí? ¿A qué me refiero que lo tengas optimizado? Joder. Ten alguien que vaya por balizas. Ten un tanque que defienda balizas. Que lo puedas lanzar y recuperar balizas. Sí, ten eso. ¿A qué nivel te recomiendo el titán? Ya está más que comprobado, gente. Que a nivel 90 funciona muy bien. Ese nivel es el que te recomiendo. Ya después no gastes más en subirlo. Puede ser que sea nerfeado, pase de moda, etc. Y enfócate en los módulos. En los módulos de los titanes. ¿Sí? Actualmente hay muchísimos módulos. Depende de tu titán. Daño. ¿Sí? Puedes colocarle velocidad. Depende de lo que sea. Pero recuerda que entre más daño haga tu titán. Más daño vas a hacer en tu cuenta. ¿Sí? Es muy fácil. Yo acá estoy usando el titán este que fue nerfeado. Y lo dejé a nivel 90. De allí no va a pasar. Ok. ¿Qué otro consejo te puedo dar? ¿Qué drones sirven? Los mejores drones, gente. Nebula y Persephone. Si tienes una cuenta que no vas a poder subir la Mecha 3. Esos son los mejores drones. Te vas a enfocar en utilizar los drones como defensa. Cuando te hagan daño. Aplicas reparación. O reparación avanzada. Y evitas que te maten. O que te hagan mucho daño en ese momento. Esos son los mejores drones. Hay otros drones muy buenos que aumentan el daño. Que lo puedes utilizar en un camper. Ya sea el BIC. En un Siren. También el BIC. O el Paralysis. Pero yo te recomiendo que tengas al menos 3 Nebula. Los microchips color lila ya. Si no tienes color lila. De verdad que es muy difícil estar en campeón con drones que no funcionen. Yo te lo digo porque me llevo días y días jugando con esta cuenta. Y de verdad que me doy cuenta. De verdad que me doy cuenta. Que la mayoría de las veces que pierdo y me tocan gente que hace 1 o 2 millones de daño. En liga maestro y campeón. Es porque su hangar no tienen el nivel competitivo para estar en esa liga. Si recuerda que campeón está plagado de gente muy bien nivelada. Y que juegan de noche. Porque la gente trabaja en el día y juega de noche. Si que puede ser que tengas suerte. Y te vaya muy bien con un hangar 10 y 11. Si eso es verdad. Pero eso no es para los novatos. Mucha gente que yo he visto que tiene nivel 10 y 11 que le va bien. Es gente que ya sabe jugar muy bien. Si me entiendes. Hay como un equilibrio. Y bueno. Ya para finalizar. De verdad que pues. La cosa está difícil de noche. Siento que en la noche hay demasiada meta. Uno no puede jugar para divertirse. Porque la mayoría de las veces. Te matan muy fácil. Porque la meta hace mucho daño. Si por eso les digo que un nivel óptimo es MK2 ya a los robots. Porque la meta está haciendo mucho pero mucho daño. Y si no tienes drones. Simplemente. Se parten en segundos. Bueno gente. Se les quiera. Que la sigan pasando muy bien. Y espero que entiendan. Que no tan solo el matchmaking es el enemigo. También son los que no quieren optimizar. O tener un buen hangar. Ok. Piense acá a los enemigos. Uno se hizo 7 millones. Ya le voy a mostrar un hangar de uno de esos enemigos. Para que te des cuenta. Me dice 4 millones. Bastante bien para tener ese hangar. Y fíjate. Este amigazo. Esos son los enemigos que te vas a encontrar. En Liga Campeón. Full. Full MK3. Y la cosa se pone difícil. Porque este no tiene tanta meta. Hay gente que tiene full meta. ¿Sí? Se les quede gente. Pase amor. Para todo el mundo. VIN Hijo. VIN Hijo. VIN D구. VIN Hijo. VIN Hijo.